hola amigos hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos aquí ya soltando el sol ya está llegando ya estamos soltando a los pollitos como ustedes ahí están pudiendo observar ya ahorita los pollitos se le ha dado un remedio un antibiótico en el agua y ya los pollitos están pudiendo tomar no amigos hoy lo que quiero hablar es un poquito qué finalidad tenemos con este proyecto de 10 fabipollos como ustedes están viendo ya son fabipollos que casi a 89 días de vida y cumplen el primer mes de vida no ya están casi amigos a cumplir su primer mes faltan una semana y unos cuantos días de más pero lo que quiero explicarles un poquito es qué es lo que voy a hacer con estos fabipollos si lo voy a criar hasta los tres meses y lo voy a vender recuerden que esos fabipollos tienen esa oportunidad de salir al mercado a los tres meses con un peso de tres kilos con un peso de los kilos y medio en hembritas en gallos tres kilos entonces eso es pues las ventajas de estos fabipollos entonces hoy quiero hablarles un poquito qué finalidad tengo criando a estos fabipollos cuál es el objetivo final la cual si ustedes se dan cuenta es poca cantidad no son nada más y nada menos que de 10 a 12 fabipollos y dos criollos los infiltraditos este de aquí y ese día que va a tener un color muy bonito entonces amigos para empezar lo que yo les quiero decir es que la finalidad de estos fabipollos amigos es sacar y lograr que estos pocos tengan su máximo peso hasta los cinco meses esta vez no quiero venderlos a tres meses no quiero sacarle ventaja al tiempo no quiero sacarle el provecho y nada de eso no esta vez quiero llegar hasta el final de cinco a seis meses con un fabipollo no en este caso con todos los fabipollos quiero demostrarles cuánto es el tamaño máximo que estos fabipollos pueden llegar a los cinco o seis meses tanto gallinas como gallos recuerden que de esta unidad de 10 aves que hay acá por lo menos cinco van a ser gallos y otros cinco van a ser hembritas no un promedio de mitad mitad siempre te está saliendo cuando tú compras pollitos recién nacidos y no sabes el sexo entonces amigos eso lo vamos a descubrir más adelante cuando compran cuando cumplan un mes ya nosotros vamos a saber si son gallos o gallinas pero amigos ya les dije el objetivo final es mostrarles el máximo desarrollo de estos fabipollos van a ver amigos que estos papipollos van a lograr crecer demasiado esos papipollos a los cinco meses van a estar con cinco kilos a seis kilos tanto gallos como gallinas no yo me recuerdo amigos que tenía un papipollo así carioca a los cinco meses amigos era más grande de altura y de largo era más grande que un pato amigos nunca había visto un papipollo tan enorme que tú le pesabas amigos y llegaba a 5 kilos 800 ya casi para seis kilos no entonces eso es lo que quiero lograr no yo me recuerdo que eso lo había logrado en cinco meses y eso lo que estoy buscando ahorita con esto sacar el provecho a su tamaño siempre a los papipollos que yo he criado ya después de eso siempre lo que hacía era no llegaban tres meses llegaban tres meses y medio como ellos pues a esa edad ya tienen un buen tamaño tienen un buen porte un buen peso lo que hacía era venderlos o en algunos casos lo consumían cuando eran gallitos yo mismo los consumía y nunca tuve pues esa convicción de crear mes quedar menos hasta el final entonces amigos en esta ocasión si vamos a hacer no es el objetivo final de este proyecto lograr sacar el máximo peso y el máximo tamaño de los papipollos de 5 a 6 meses obviamente que le vamos a alimentar bien vamos a darle los alimentos como se debe no vamos a descuidarle en esa parte y seguir cuidándonos como hasta ahora no porque es ahorita amigos ningún papipollo ningún poquito que ustedes están viendo se ha llegado a morir ahorita si les se dan cuenta también aún les falta emplumar no las aves aún no están emplumadas completamente y eso ya lo vamos a ir viendo más adelante más adelante vamos a ir viendo cómo el proceso de desarrollo de los pollitos si ustedes se dan cuenta y van entran a un vídeo del canal que fue grabado hace 21 días esos pollitos eran pequeñitos pulguitas recién naciditos recién de un día no y miren qué rápido ha pasado el tiempo y ya miren qué grande están los pollitos entonces amigos a seguir cuidándolos bien a seguir dándoles de comer bien que la finalidad es llegar a que los papipollos que los pollitos llegan a una buena edad si alguien se pregunta sobre este bebedero ese bebedero no está sucio sólo que le había caído cemento hace mucho tiempo y ya lo he lavado no eso es la parte donde ya no sale por más que lo rascas entonces este aquí tiene su complejo b está limpio interiormente todo está limpio no entonces amigos como les iba comentando como les iba diciendo ahorita nada más a cuidar a los papipollos que aún les falta mucho tiempo para que salgan de esa zona de peligro aún estos papipollos que ustedes están viendo todavía están en esa zona de peligro de que se puedan ir al otro mundo no de que se puedan enfermar rápidamente y se puedan llegar a morir pero menos mal si ustedes se dan cuenta está haciendo calor no eso nos va a ayudar bastante el clima nos va a ayudar bastante a que los pollitos no se enfermen no se agripen no tengan moquillo y otras enfermedades entonces amigos nosotros vamos a estar grabando cada cierto tiempo a los pollitos de color amarillo cariocas para que ustedes puedan ir viendo el avance de estos pollitos no ya cuando llegan a los cinco meses a seis meses y vemos que pesan cinco kilos seis kilos ya después de ahí en adelante ya veremos qué podemos hacer con los papipollos si quedarnos para que pongan huevo para sacar pollitos o para consumirlo o para venderlo pero mientras tanto estos estos pollitos se van hasta los cinco a seis meses de crianza amigos que ahí es donde saca el máximo tamaño es ahí donde se saca el máximo peso ahí es donde se saca el máximo potencial de estas aves no de estos pollitos siendo 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 así amigos este ya casi estamos dando por finalizado este vídeo ahorita todos los pollitos todavía están sanos todos los pollitos todavía están ya creciendo y nosotros nos estaríamos encontrando más tarde no más rato les voy a ir mostrando a la gallinita brama que hemos llegado a comprar ayer y vamos a ver qué tal se está jugando con el gallito y con las demás gallinas criollas que tengan un bonito viernes un bonito fin de semana y nosotros nos estamos viendo chau chau mami